A la vista del gráfico semanal de los títulos de red eléctrica, es fácil entender el motivo por el que decimos aquello de que es de los títulos más alcistas que recuerdo. Técnicamente su evolución es impecable en el largo plazo. Desde 2009 hasta el día de hoy, el subyacente ha estado construyendo mínimos y máximos crecientes, o lo que es lo mismo, se encuentra dentro de una clara tendencia alcista. Tendencia que por otro lado se ha acelerado en las últimas semanas una vez que el precio ha sido capaz de confirmar con holgura y en velas semanales por encima de la parte alta del mismo. Pero no solo eso porque además el precio no solo ha superado la parte alta del canal, sino que también se ha apoyado en el nuevo nivel de soporte, ante resistencia, acelerando más si cabe la tendencia alcista de los últimos meses. Dicho esto, debemos saber que el título se encuentra en subida libre, con las implicaciones alcistas que por definición ello siempre tiene para el precio.